Vamos a reconectar con Manuel Aguilera, el ex vicepresidente de Canela News, el ex vicepresidente Dick Cheney dio a conocer que votará por Kamala Harris para ponerle al país por encima del partidismo. Estamos hablando de un influyente republicano. ¿Qué se espera? Porque de hecho esta semana vimos también a la ex legisladora Liz Cheney de Wyoming, republicana, y que está en contra de Trump. ¿Pareciera que no está tan republicano el partido, sino más bien trumpista y quebrado? ¿Pareciera? No sé, te pregunto, Manuel. Bueno, si nos retrotraemos al momento en el que Trump empieza a sonar en las primarias de 2016, los republicanos no le querían. Realmente no era un republicano de larga trayectoria, era un reciben venido, era una persona, un outsider de la política. Y ya esas familias, los Bush, los McCain, hubo la familia Cheney, como has dicho también. O sea, yo creo que no era una persona muy del fondo de los republicanos, no era tan querida. Lo que pasa es que la realidad de cómo arrasó a las primarias la hizo fuerte, luego fue presidente y siempre ha mantenido un apoyo muy grande en las bases y entre los republicanos. Algunos porque tener un aval, un apoyo de Trump en una elección a Senado, a Congreso, a Senado estatal, etc., pues puede ser importante para ellos. Yo creo que Trump no es un republicano ortodoxo, hay gente que no le quiere, no le quiere Chris Cheney, no le quiere su padre, no le quiere Romney, no le quiere los Bush, y eso es así. Pero más allá de eso, creo que eso tampoco tiene tanto influencia en el voto, ¿no? Yo creo que él tiene una base muy fuerte, tiene un porcentaje de votos muy fuerte, el que a lo mejor está en el 40%, pero necesita crecer. El problema de Trump yo no lo veo tanto por ahí, sino que yo creo que tiene que crecer por el centro, entonces yo creo que le queda en estas semanas, que quedan prácticamente meses, menos de dos meses, creo que ahí es donde puede rascar, puede rascar si realmente los electores le ven como una alternativa precisamente en esos temas que estábamos hablando, repito, economía, repito, frontera inmigración y repito, seguridad. Esos tres temas son los que él puede avalar con su gestión y con sus ideas un poco la balanza con Kamala Harris, que además fue la señalada por Biden para ocuparse del tema de la frontera y inmigración, y aquí ya grabamos los resultados y las sensaciones de la gente sobre ese tema, ¿no? La migración sin duda también va a estar muy presente, incluso tomando en cuenta la opinión de inmigrantes facultados para votar acá en Estados Unidos, que tienen también una visión bastante particular. Entendiendo incluso la influencia que puede haber sobre la opinión pública en Estados Unidos a raíz de la presencia migratoria de venezolanos, que una ínfima proporción, están dando un ejemplo deplorable, están siendo objeto de la captura de autoridades acá en algunas ciudades, condados. Manuel, ¿esto puede ser un tema también que pueda generar algún tipo de voto contundente apoyando y si es posible capitalizarlo por algunos de los estados? Hombre, es que ahí se junta el hambre con las ganas de comer, se junta esa narrativa que hay, esa, digamos, esa máxima de la campaña de Trump, de decir que todos los inmigrantes son delincuentes, o que hay mucha delincuencia ante los inmigrantes, y cada vez que leemos casos como el que acabas de comentar tú, de los venezolanos en Nueva York, que si el tren del agua está en tal estado o en tal otro, bueno, el otro día vi una noticia de una mujer hispana en Texas que había vendido a su hijo con síndrome de Down, claro, todas esas noticias afectan a la población y la gente pues se preocupa y ve como una preocupación que aunque sea en un porcentaje pequeño, está entrando a este país gente que, bueno, que no es muy deseable como vecino, ¿no? La mayoría de los hispanos ya están en este país con ganas de trabajar, de prosperar y de tener una vida mejor que sus países en los que vienen huyendo de conflictos políticos, situaciones económicas desastrosas, etc. Entonces, bueno, yo creo que ahí realmente, porque las grandes ciudades están muy afectadas por la degeneración que esto está trayendo, la delincuencia, la ambicidad, los servicios sociales están saturados, toda esa narrativa le viene bien a Trump, entonces, bueno, puede que en esas grandes ciudades que a veces sean santuarios y han sido grandes libros de votos del Partido Demócrata, quizás puedan obrartear un discurso como el de Trump ahora mismo, ¿no? Quisiera cerrar esta conversación, Manuel, con tu apreciación en relación a la declaración de culpable de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Quizás sacó cuentas de que la constitución de este jurado para su juicio en caso de mantener su convicción de no culpable no iba a ser posible ser beneficiado de un posible indulto. Yo creo que Hunter Biden creo que es consciente que no le beneficia en nada, se dijo de quién es, eso le hace, porque son delitos que, no digo que cualquiera podía cometer, pero son delitos que nos cometon otras personas que no son populares o famosas o familia del presidente de Estados Unidos. Entonces, él tiene el foco ahí, sabe que cualquier cosa que haga, quiera un juicio. Y bueno, al final cabeo, siempre se dice que un mal acuerdo es mejor que un juicio. En este caso, una mala aceptación de una culpabilidad, pues la evita pasar por todo ese proceso, por todo ese foco mediático. Y bueno, yo creo que ya salió del otro juicio, ahora este. Yo creo que lo que desea más Hunter Biden, y yo creo que ya su padre, que está de salida, es dejar de estar en el foco mediático y en escándalos como este último de su hijo Hunter, ¿no? Manuel, muchísimas gracias. Gracias por tu participación en el día de hoy, sobre todo en esta cuenta regresiva. De seguro vamos a estar muy atentos el próximo 10 de septiembre a lo que va a suceder en este debate y vamos a ver cómo van los puntos posterior, antes y después. De aquí a noviembre hay mucho que hablar de la semana. Hay mucho que hablar, seguro. Te esperamos acá en los estudios. Un gran abrazo a la distancia. Gracias. Saludos al equipo. Conversábamos con Manuel Aguilera. Manuel Aguilera es director de Noticias de Canela News, vicepresidente de Canela News. Ya venimos con más de Dígalo aquí.